Aún estaba pensando en esta fantasía Qué bonito sería que estuvieras aquí Sin miedo y sin complejos Tome la iniciativa Y me hagas en la vida el hombre más feliz De pronto llegas tú Estilada de fiesta sin tocar la puerta y sin avisar Llegas hasta mi cama y con ansias locas Me quitas la ropa y me empiezas a amar Al ritmo de tus labios aspiro tu perfume Y mi cuerpo se consume mojado en tu sudor Al piso tu vestido como único testigo De que hayas sido tú La que me hizo el amor Aún estaba pensando en esta fantasía Qué bonito sería que estuvieras aquí Sin miedo y sin complejos Tome la iniciativa Y me hagas en la vida el hombre más feliz De pronto llegas tú Estilada de fiesta sin tocar la puerta y sin avisar Llegas hasta mi cama y con ansias locas Me quitas la ropa y me empiezas a amar Al ritmo de tus labios aspiro tu perfume Al ritmo de tus labios aspiro tu perfume Y mi cuerpo se consume mojado en tu sudor Al piso tu vestido como único testigo De que hayas sido tú De pronto llegas tú Estilada de fiesta sin tocar la puerta y sin avisar Llegas hasta mi cama y con ansias locas Me quitas la ropa y me empiezas a amar Al ritmo de tus labios aspiro tu perfume Y mi cuerpo se consume mojado en tu sudor Al piso tu vestido como único testigo De que hayas sido tú La que me hizo el amor